Fábrica Santa Isabel Fábrica Santa Isabel Se estableció en Córdoba en la década del 50 Originalmente como Industrias Kaiser Argentina Bueno, en Argentina y en el resto de Latinoamérica Sin duda uno de los principales retos es optimizar los procesos Para permitirnos una mejora en nuestra competitividad Esto va a generar adaptarnos o adoptar una modalidad de Industria 4.0 Con la introducción de tecnología en nuestra cadena de abastecimientos Logrando una mayor confiabilidad y trazabilidad de nuestros productos Sin duda va a colaborar en obtener una mayor eficiencia de los mismos En Renault Argentina necesitábamos un sistema fiable Que nos ayudara a controlar el flujo interno de los vehículos Hacia el parque comercial Teniendo una buena visibilidad del stock Y también una buena carga de camiones Para ser transportado y derivado a las respectivas concesionales Donde nos permite por intermedio de una etiqueta Colocada en fabricación Hacer un mejor seguimiento de los vehículos Dentro del stock del parque comercial Y Falcon y Zebra fueron fundamentales para el éxito de este proyecto No solo tenemos un control de flujo de las unidades dentro de la planta Como en zonas de almacenaje, despacho o inspección Sino que también contamos con un control de cada unidad cargada que ingresa a la planta Su respectivo chofer Con el objetivo de garantizar que las cargas sean el 100% correctas Y una vez finalizadas se hace una lectura automática de todas las unidades Con el fin de garantizar que no haya errores Implementamos una solución en el cliente Que les permitió tener trazabilidad desde los vehículos en el final de línea Hasta la salida de planta Leyendo mediante tecnología RFID en diferentes estadios Permitiéndole al cliente tomar decisiones en tiempo real La trazabilidad de los vehículos Se gestionaba por un sistema logístico manual Que ocasionaba un proceso lento y dificultoso A partir de la implementación del proyecto Todo es más dinámico y confiable Se redujeron costos operativos Y se reasignaron los recursos humanos para el estudio de la mejora continua Esto nos lleva a lograr mejores resultados Luego de la implementación del proyecto Nos podemos dedicar a resolver otros tipos de problemas Ya que al contar con datos reales de la trazabilidad de los vehículos Evitamos tener pérdidas del stock La tecnología RFID ha llegado para quedarse Cebra es el aliado perfecto para la implementación de tecnologías de visibilidad de procesos Permitiendo así a los usuarios disponibilizar de manera inmediata y en línea De la información de lo que está ocurriendo en sus operaciones Hemos encontrado en Cebra un socio estratégico Con su gran portafolio de productos Que nos permite entregar soluciones de vanguardia con la más alta confiabilidad La implementación fue un arduo trabajo en equipo En donde tuvimos que adecuar procesos y la planta en sí misma Y Falcon nos ayudó desde un principio hasta la implementación Donde hemos tenido un gran éxito La implementación del proyecto nos ayudó a redistribuir de una manera más eficaz Los puestos de trabajo Ganando en calidad y obteniendo mejores resultados Se mejoró también lo que es el flujo logístico Es decir, el traslado de las unidades de fabricación Hasta el despacho de las mismas desde el parque comercial Se redujeron insumos de oficina Y se mejoraron puestos de control Los que antes eran realizados por personal del operador logístico La fábrica Santa Isabel está trabajando para convertirse en una fábrica líder En digitalización e innovación de las operaciones Sinceramente estamos muy satisfechos con los resultados que hemos obtenido hasta el momento Sabemos que el camino hacia la digitalización es el futuro Así que apostamos a eso En realidad nos encontramos en la búsqueda permanente de ideas de innovación y mejora Para introducir en nuestros procesos Con la idea de brindarles a todos nuestros clientes productos Que sean de calidad, confiables y seguros La idea es optimizar y mejorar su experiencia con nuestra banda ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!